Hoy les voy a hablar de mi mamá. Mi mamá es la persona más valiente y con más huevos de todo el mundo. A los 18 años me di cuenta de que mi mamá confía ciegamente en mí y es la única persona que me apoya y siempre me apoyará. Y tuve que estar a días de irme a vivir solo a otro país para decirle por primera vez, te amo. Palabras que se la tenía que haber dicho hace muchos años, pero nunca lo hice. Me tomó 18 años entender todo el sacrificio que hace una madre por sus hijos porque a día de hoy estoy pasando situaciones por las que ella pasó y me doy cuenta de lo fuerte que ha sido y sigue siendo. Ayuden a su mamá en cosas tan simples como lavar los platos. Háganle el desayuno un fin de semana y no sean como yo. Díganle que la aman por más que les dé vergüenza como me pasaba a mí en su día y estoy seguro de que es una muestra de afecto que le llega al corazón y le va a dar fuerza para seguir adelante.